Mañana serán exhumados los restos del padre del diputado socialista Fidel Espinosa en el marco de la investigación que está en curso y que pretende establecer responsabilidades en el fallecimiento del agricultor y ex parlamentario en el gobierno militar. Fidel Espinosa señaló que para él y su familia será un día especial porque a pesar que han transcurrido 40 años, ya se está llegando a la etapa cúlmine de la investigación. El legislador dijo que la comunidad podrá enterarse sobre la forma como falleció su padre, quien recibió más de 18 embarazos. Agradeció también a quienes han impulsado el proceso para que se investigue la muerte no solo de su padre, sino que también de una segunda persona que fue ultimado al mismo día. Espinosa añadió que es la primera vez que en la región se exhuman los restos de una persona que fue víctima en la violación de los derechos humanos.